Morenita encantadora La del rostro más risueño No te busques compromiso Que yo quiero ser tu dueño Cuando paso por tu casa Y estás parada en la puerta Se me hace o se me afigura Que tu amor no es cosa cierta Morenita, morenita No me mires con enojo Aquí tienes a tu prieto Que te cumple tus antojos Seguro que sí, morena Cuando sales a pasearte Con tu vestido azulito Se me hace cortito el tiempo Y hasta el cielo más bajito Morenita, morenita Morenita de mi vida De todas las que yo quiero Tú serás mi consentida No me mires con enojo No me mires con enojo